Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco sigue preparándose. Este 9 de enero de 2021 realizaron su sesión de entrenamiento matutino en el Estadio Mario Camposeco en la ciudad de Quetzaltenango. Xelajú Mario Camposeco le ganó en cuartos de final a Club Deportivo Malacateco por marcador de 0-3 en el marcador global gracias a los tantos de Pablo Mingorance, Joshua Ubico e Israel Silva. El conjunto superchivo espera conocer a su rival. Justo el 17 de enero sabrá a quién le tocará enfrentarse en semifinales. Si Antigua gana su partido ante Comunicaciones, a Xelajú le tocaría jugar ante Club Deportivo Guastatoya. En cambio, si Comunicaciones logra salir avante en la última llave de cuartos de final, Xelajú se enfrentaría al cuadro albo. Esto obviamente teniendo en cuenta las posiciones en la tabla general.